Primero de enero de 2021, Marta Londoño, epidemióloga, Secretaría Seleccional de Salud de Antioquia. Hoy para el departamento se han identificado 2.117 nuevas personas infectadas que residen en 62 municipios, una edad promedio de 31 años. Ellos son, en el Valle de Aburrá, 1.728, en Oriente 280, en Urabá 37, en Suroeste 32, en el Norte 16, en Occidente 15, en Nordeste 5, Magdalena Medio 3, Bajo Cauca 1. Para un total en el departamento de personas infectadas de 263.708, de las cuales se han recuperado 251.911. Tenemos personas activas 6.414. Del total de personas infectadas son 135.331 mujeres y 128.377 hombres. Hoy tenemos hospitalizados 757 personas, 752 del departamento y 5 de otros departamentos. De la unidad de cuidado intensivo tenemos 467 y de la habitación general, 285. De los departamentos del Chocó y Quindío, de las cinco personas, cuatro están en la habitación general y una en unidad de cuidado intensivo. Tienen una condición grave. El 51% de esas personas significa que están en riesgo de fallecer. Lamentablemente, fallecidos hoy reportamos 31 personas. 17 de Medellín, Debello 3, Río Negro 3, Itagüí 2, Chigorodó, El Santuario, Envigado, Girardota, La Ceja y Támesis. Una persona fallecida en estos municipios con la edad promedia de 74 años. Para un total de fallecidos de 4.817 personas para el departamento. Por favor, utilicen la mascarilla. Todavía faltan dos días de descanso, sábado y domingo. Manténgase en casa por orden del gobernador de Antioquia. Necesitamos preservar las camas de unidad de cuidado intensivo para las personas que las necesitan. Los equipos de cuidado médico especializado están cansados. Necesitamos que ellos tengan un poco de descanso. Todas las camas no las podemos mantener ocupadas. Las necesitamos tener disponibles para las personas que lo requieran en el momento oportuno. Cuídese, evite los riesgos. Estos fines de semana nos ponen en mayor riesgo a todos. Por eso estamos en casa todos. Mantenga la mascarilla en todo momento, aún con sus familiares. Tenga distancia física con todos. Evite comer todos a la vez. Ese es el momento en que más fácil se infectan las personas. Lávese las manos con mucha frecuencia. Cuídese, ayúdenos a cuidarnos. Cuídese, ayúdenos a cuidar de todos.